Madre mía, con sol Pobrecito ¿Ha dado algo o no me ha dado nada? Uy, pensaba que me había desaparecido el gato Pensaba que me había desaparecido el gato Sí, 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 eso ¿Qué se está haciendo de noche? ¿Qué se está haciendo de noche? Bueno, ya se ha hecho de noche ¿Qué se ha hecho de noche? Por favor Vamos Vamos Perfecto Perfecto Ahora sí Podemos volver para casa Podemos Ahora, entra Gracias Oh, pescador ¿Ves? ¿Esto? ¿Esto? ¿Por qué ya no? ¿Por qué no? Señor ¿Por qué esto ya no? Explícamelo Explícamelo, señor No te preocupes que vamos a pasar de estar así A estar Eh Preparados, preparados Preparadísimo Por el agua Si no, la caña de pescar Dos Pesca Pesca Que pesqué Que pesqué Dame un libro encantado Como antes Un libro Encantadísimo Bastante bueno Bastante, bastante bueno Ahora Ahora lo enseño Increíble el libro Tiene cuatro encantamientos Pero lógicamente El que voy a poner Va a ser el de reparación Lo he conseguido pescando O sea Lo que estaba haciendo ahora Pues eso Mira Está Aquí Aquí Este Este libro Retroceso uno Conductividad Lo que es Protección tres Y reparación El de reparación Es el que voy a utilizar Necesito ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? A ver A ver A ver Bueno, 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 bueno ¿Pero qué está pasando? Muchachito ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? A ver Pam, pam 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 ¿Por qué hago esto? Porque con esto Puedo convertirlo En pepitas doradas Frankie Mío A ver Los gatitos Están bien Este día O es de noche O qué Frankie Estás contento Cada vez hay más gatos en casa No te están invadiendo el espacio Ellos Mira, están mirando Están mirando ese cuadro Porque Le tranquiliza ¿Sabes? Cuando Frankie está nervioso Él mira un cuadro Y se relaja ¿Eh? Está relajando ¿Ves? Está Le gusta el arte ¿Vale? La pechera de De la armadura de diamante Ya está ¿Vale? Esta Protección contra el fuego Tres Durabilidad Tres Espinas Dos Si tan mal Entonces Ahora falta Ponerle A esto A esto Y a esto ¿Qué hay que hacer? Conseguir más Espíritu Estaría bien Pam Pam No, esto me lo llevo Me lo llevo encima Me llevo El escudo Encima también En caso lo necesito Vamos a hacer así Pam Vas con una espada De piedra Sí, ¿qué pasa? Un problema ¿Algún problema con eso? No pasa absolutamente nada No pasa res Golem Ya puedes hacer algo ¿Eh? Ya puedes defenderme Que si no Me cubro Me cubro Vale ¿Por qué vas con una espada de piedra? Dale, dale al zombi Muy bien Gracias Gracias Golem Me ha salvado la vida Ven, ven Que te doy una sorpresa Ven 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 aquí Ven aquí Ven aquí Ven Acércate Acércate Hola Haz tomar viento Defiándome de Golem Vamos Ese Golem Como mola Se merece una Gracias Golem Eres un grande Muchas gracias Y yo me quedo aquí Para que me proteja El Golem Yo me quedo ahí Para que me proteja El Golem Lo que diga Aquí Perdí todos los 10 niveles Por culpa del Golem Que no me ha defendido Perfecto Perfecto Voy a Decorar el pueblo Voy a decorar el pueblo Es lo que voy a hacer Decorar el pueblito A ver Vamos a seguir Con la decoración Mientras el huerto va creciendo Aquí va a ir El camino Al éxito Luego aquí tengo Otro Luego aquí Tengo otro Luego aquí Tengo otro Luego ahí Tengo otro Tengo gatas Por todos lados Y por supuestísimo El diviso Y mejor amigo Del mundo Frankie Nuestro querido Frankie Mira ¿Ves? Como le voy a quitar algo Que le gusta El bloque De tierra Mira Hacer captura A esta A esta cosa Hacer captura Y poner En el En las redes sociales Frankie Me etiquetáis a mi Va Hacer eso Esto Esto Eh 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 Necesito Esto Necesito Esto A lo mejor Luego no necesito Ni la mitad Pero Va bien Pillar Cositas Que tenía 74.000 puntos En el canal De De Missouri Tengo Tengo 7.466 Puntos Missouri No te puedes quejar Tengo puntos Graciados Ahí estamos Hola señor Buenos días ¿Qué tal está usted? Es el pueblo Ya este Ya Va cogiendo Form Va cogiendo Formita Por ahora Se queda Por ahora Vale Entonces Ya que Yo quito esto No se quita Ok Pues entonces El caballo Seguirá Ahí atadito Está perfecto Si está Genial Mira 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 Vale Quizás Esto Lo movería A este lado De aquí Pero Ahora Se va a quedar Por ahora Eso se queda así Pam 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 A ver Podría Juntar Este camino Con este ¿Sabes? Ya sé Lo que hacer Ya sé Lo que hacer Pero no se preocupe Que le traigo más ¿Vale? No se preocupe Señor Que yo le traigo No se enfade Que se espere Que se espere Que no sea tan impaciente El señor Que no sea tan impaciente Pam 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 Ahí 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 Poniendo Poniendo Bloques Pam 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 Si está perfecto Está quedando muy mal Poco a poco Poco a poco Pam Pam Va a quedar bien Va a quedar bien A ver ¿Dónde puedo poner el El caballo? ¿Puedo atarlo? Voy a ponerlo cerca de El agua ¿Sabes? ¿De qué caso? ¿De agua? Voy a poner aquí Lo voy a poner aquí Golem No le hagas nada ¿Eh? Que te estoy vigilando ¿Qué se puede? Vale 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 Sí que se puede Sí que se puede Chicos Vale Pues aquí cambia la cosa Aquí cambia la cosa A ver A ver Ojo Que se viene Pueblo Ciudad Muy bueno ¿Eh? Se viene Muy muy bueno A ver Entonces sería Vale Pues entonces Lo coloco así Así Como hasta así 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 Mira que bonito Mira que bonito Y todo en survival ¿Eh? No se han enterado De que le he quitado Antorchas en su propia cara Increíble Qué buen aldeano es Qué majo Es muy majo El aldeano No se han enterado De que le he quitado Antorchas de su casa Increíble No lo quites Lo tengo que controlar Lo tengo que controlar Tranquilidad Tranquilos Tranquilos Que yo controlo Tranquilos Que yo controlo Tranquilos Controlo Como van Van Recuerdo que Lo tendréis resumido Resumido Perdón En YouTube ¿Vale? Y resumido Durante 15 días Aquí en Twitch Este lo puedo poner aquí Pero yo creo Que si pongo la antorcha El efecto Lo hace igual ¿No? El efecto Para rayos Igualmente sirve ¿No? Vamos a ver Lo de día La ciudad Porque esto de noche No se va a ver Na Vamos a ver Eh, eh Ay Dios Con la antorcha Ah Dios mío Con la antorcha Vamos a ver Lo de día A ver como queda A ver como está quedando El El pueblo Hombre Tiene muy buena pinta Eh Tiene muy Muy buena pinta El pueblo Bueno 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 Mira 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 Que bonito Eh Aquí tengo un cabino Aquí tengo vosotros Que yo Claro Más que nada Para poner algo ahí Que sea útil ¿Sabes? Para poner algo Que nos sirva Pam 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 Y Ah Ya sé lo que quería hacer También Darle trabajo A algún Aldeano Que no tenga A ver Vamos a buscar por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Había algún aldeano Vale Aldeanos Tengo trabajo para ustedes Ahí tengo Uy no Esto es una Esto es arena Esto es arena Lo siento Lo siento Ahí está ¿Quién quiere? Muy bien Si me gusta ¿Quién quiere? Esta mesa Perfecto Nadie Fue Fue el aldeano Se ha ido el aldeano Perfecto Nadie quiere este trabajo Me llevo a la mesa ¡Hombre! Muy bien Muy bien El Mapa En blanco Eso me va a venir muy bien Y ahora ¿Quién quiere este trabajo? Dirás ¿Por qué no los pone? Todos en el mismo sitio ¿Qué maldad? Si total No pasa nada No pasa nada A ver Falta uno Aquí señor Aquí Aquí ¿Te interesa o no le interesa? Muy bien Ahora están todos trabajando Ahora están todos trabajando ¡Eh! ¡Eh! Gatito 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 No tengo peces Perfecto Peces Pero están cocinados No sirven Genial Tengo peces Pero no están cocinados ¡Hombre! Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No sé MC ¿Qué tal? ¿Qué tal? IMC Perdón IMC Te lo he dicho mal IMC ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido al directo Estoy decorando un poco el pueblo Estoy decorando un poco el pueblo Que oye Tan mal ¿Eh? Me gusta Me gusta como está quedando Va cogiendo forma ¡Hombre! Muchas gracias a Zorys Es un mundo privado No tiene No hay IP Pero primero se saluda ¡Hola! ¡No! 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 ¡Que eso no es! ¡No! ¡Que eso no es! ¡No! ¡No! Espérate ¡Que eso no es! ¡No es! ¡No es IP! Esa IP no existe Espérate Ah, de nada Eso no es una IP Espérate Espérate Voy a quitar el comando Espérate No, no tiene IP No tiene IP Espérate Voy a quitar el comando Esa IP es de un servidor público Lo quito, lo quito Lo quito Ahí Vale, ok Perfecto Me estoy comiendo un comercial Como que un comercial Como que un comercial Como que un comercial ¿Qué es eso? Ah, vale Vale, vale Anuncio, vale Ok, ok Vale, vale No lo había entendido No lo había entendido He quitado el comando Porque esa Esa No Esa IP es de un servidor público No es El mío no tiene IP Es un mundo privado Espérate Cosa que ya sé lo que iba a hacer En vez de decirle a gente hola Solo dicen IP Ahí te quedas Bueno Mundo Privado Primero se saluda Y luego Se pregunta Mundo Privado Ahí está Hecho Actualizar Ahí está Ahí está Vale Vamos a conseguir Maderita Porque necesitamos Vale Llevo 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 Solo No mucho Pero bueno Algo Me va a servir Y dos Manzanas Bueno Tres Bueno Tres Bueno Ya me entiendes ¿No? Luego Vas a dar Muchos Pan Mucho Pan Mucho Pan Mucho Pan Y dame la experiencia Muchas gracias Que majo es Que majo es el señor Que majo es el señor Es muy agradable La verdad Las cosas como son Entonces Aquí Puro Siete personitas Muchas gracias Muchas Muchas gracias A ver Hombre Señor Usted no tiene trabajo Bueno No pasa nada No pasa nada ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No Ya sé Que no tiene trabajo Ya lo sé Ya lo sé Ya sé Que usted no tiene trabajo Ya me doy cuenta Ya me doy cuenta Que no tiene ¿Quieren patatas? Toma Patatas Tengan patatas Ahí 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 Multiplíquense Multiplíquense Multiplicarse Mira 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 El ciclo de la vida Que bonito Que bonito Cuanto amor Hay ahí Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Estamos todos Que bonito Que bonito Que bonito Ole Felicidades Enhorabuena señores Enhorabuena por ser papás A ver Pam 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 Vale Muy bien Muy bien Muy bien Vale Hemos podido conseguir Que se multipliquen Es un avance Es un avance Quiero que haya Todos los aldeanos Que el juego me permita Igual que los gatos Quiero todos los gatos Que el juego permita Todos los O sea Al máximo Todos los posibles Espérate No sé si tengo abajo Franky Ay Mi Franky No sé si tengo aquí abajo Vale Mercado Patatas Pero aquí en la mesa En la de este de cofre Vale Mira Mira Bueno 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 La de cosas que tenemos Eso si tengo que ir a tradear Con los aldeanos Oh Gracias por esa Right Missouri Tal como ha ido el directo Espérate Entonces cierro Tu directo Espérate A ver A ver el caballo No ocupas ni un bloque Nano Pobrecito 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 Señor ¿Qué? ¿Os gusta el pueblo o qué? Estoy decorando yo ¿Eh? Pero que los caminos Están pa' usarlos No vayáis por donde Os deis la gana A ver si es usted listo Y sabe salir No Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No Para allá Allí Para aquí Para arriba Ahí Que le tengo que enseñar Yo Los niños chicos Por aquí Chiquillo Chiquillo por aquí Que tampoco está complicado Aquí Psst Muy bien Si me gusta Ole Muy bien Señor campeón Lo ha conseguido usted Ahora falta Ahora falta Sacar a los aldeanos De aquí Está complicado ¿Eh? Está complicado Esto A ver ¿Cómo lo hago yo? Tengo que hacer Que suban ¿Vale? Tengo que hacer Que suban Ay no 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 Espera Ay Dios mío La que me estáis haciendo La que me estáis liando ¿Queréis subir ya? Dios mío Pero Que me vais a salir de aquí Tierra 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 Pam Pam Ale Amigos míos Vais aprendiendo Vais aprendiendo Parta 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 Muy bien Entonces Eh Eh Tendrían que subir Por aquí Y salir Al menos ya no están En el agujero Eso es un avance Madre mía Pero estáis aquí Todos apelotonados Podéis salir Gracias Muchas gracias A A Pa 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 Espérate Lo veo antes aquí Muchas gracias A It's Cat Par K Youtube Hola que tal Amigo mío Me lo podíais haber dicho Antes Me lo podíais haber dicho Ahí está Que rápidas han salido Esos dos A ver No podíais salir Eh No es por nada Estáis ahí media hora Estáis ahí media hora ¿Quieres salir de ahí Ese hueco? Salad ahí Muy bien Que a ver En caso Hacen caso ¿Queréis salir? Gracias Gracias De ser que eso funciona Aparta 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 ¿Pasa que no sabes saltar o qué? Gracias Tú Lo mismo Salad ahí Gracias Me ha costado Salcar A los aldeanos De este hueco Porque claro Hay que irlo rellenando ¿Vale? A ver La zanahoria Aquí Hay que plantarlo Esto aquí Esto aquí Patitas Manzanas Y pescado Salmón Tau ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ponemos Vaya cestas Hacha Trata sin cocinar Que van aquí El hacha Estoy ordenando un poco El inventario Vale, vale, vale Ok Bueno, bueno Muy bien Así me gusta Así me gusta A ver Cuento No, no Esto es el directo Chiquillo Esto es el directo A ver Eh Aguafinidad Lo encanto luego, eh Al casco Me gustaría ponerle Respiración Respiración Y Protección 3 Y Alguna más Palpe No premium Si tiene Alguna personidad ¿Qué te parece? Si le damos Una sorpresita A este chaval A ver Pam 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 Espérate Voy a hacer la raid Pam Pam Y ahora Y ahora explico Vale, un momento Lo que Ahora me despido Os saludo Mientras tanto Se va cargando Y todo eso Vale